Con la siembra de más de 140 árboles y jardines en el área de influencia del intercambio vial de Colombia con la Chenta y en el espacio público alrededor de este gran proyecto, ultimamos los detalles para la entrega a la ciudad. Para las siembras hemos querido vincular a los vecinos de los barrios más cercanos, quienes han apadrinado varios árboles. Con ello buscamos una cultura ambiental y una apropiación de los nuevos espacios verdes en la zona de influencia. Estos árboles se suman a los 240 que se sembraron en una primera etapa. Y a otros 30 que serán plantados en los próximos días. Entre las especies de árboles a sembrar se destacan madroños, estrellas de oriente, varasantas y guayacantes trébol, rosado y azul. Y de plantas menores tenemos lirio amarillo, lengua de suegra, la margarita, toscana, heliconia, verbena morada, entre otras. Este proyecto contará con 1.500 metros cuadrados de jardines, más 5.000 plantas y 4.000 metros cuadrados de grama. Con la ejecución de los intercambios de Colombia y San Juan, sembraremos más de 700 árboles que la aportarán a nuestra cociudad.